¡Muchas felicidades! ¡Merachín, amor! Muy pronto lo darás tus sueños, Merachín, porque tú lo mereces realmente eres un personaje y lo vio del planeta Tiesa porque te has sacado fotos con todo el mundo con todos los famosos, habidos y por haber grandes artistas han estado contigo en las fotos tienes más de 4000 fotos con los mejores artistas del planeta Tiesa Merachín, tienes que enchar no a lo sé con quiénes, Merachín todo lo mejor, porque has estado también con la foto con Saxo Mano, que es algo más ¡Merachín, amor! ¡Merachín, amor! ¡El mejor amor! ¡Merachín, por tu amor! ¡Merachín, por tu amor! Eres mi vida Eres mi razón de ser ¡Muchas felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal!